Lo que vamos a hacer es bien sencillo, ¿no? Vamos a cocinar lo que es una comida corrida. Se llama comida corrida por las corridas de los toros. En la casa sí se come, ¿no? Comes una ensalada, una sopa de pasta, un plato fuerte y un postrecito. ¿Saben lo que es el runner? No. Son unos termocirculadores. Lo que hace es mantener una temperatura continua. Esto nos ayuda a hacer cocciones muy largas, a temperaturas muy bajas. ¿Y va a cocinar el pato? Ahí vamos a hacer el pato. Está lista para que la metamos a nuestro runner. El runner la vamos a meter una hora, 30 minutos. Vamos a empezar con nuestra preparación para el ceviche verde. Vamos a meter nuestro cilantro, este cilantro criollo. Entonces, lo vamos a dejar aquí 30 segunditos, ¿vale? Ahí a que agarre su colorcito verde. Y después vamos a sacar un segundo y vamos a poner acá, ¿vale? Y enfriar. ¿Qué pasa con el frío? Lo que pasa es que para la cocción y la clorofila la fija. Lo que vamos a hacer es, primero, aventar nuestro juelimón para que en cuanto vayan cayendo nuestros verdes se fije el color, ¿sale? El ácido hace que no se oxide, ¿sale? Vamos a ir metiendo, ¿sale? ¡Qué rico! Aquí vamos a montar, como si montáramos en el restaurante, unos poquitos jitomates y vamos a poner nuestro juguito verde. Se me sube la boca. Acá guardé unas flores de cilantro, de este criollo que les digo. Miren qué bonitas son. Me gustan las flores, miren cómo viene vestida. Las verduras no tienen que ser siempre aburridas, pueden ser diferentes y pueden quedar así como muy ricas, ¿no? Ya tenemos lista nuestra pechuga. Y ya que le diste la cocción, ¿no se pasa de cocción? No, es la magia del alto vacío. Para cocinar el pato no necesitamos tanta temperatura porque si no, se hierve, ¿sale? Entonces no queremos que se hierva nuestro pato. Sí, señor, claro. ¿Ya vieron el color? Como un medio, doradito. Vamos a montar nuestro patito. Y miren cómo queda. Es lo más que va. Divino. ¿Sale? Brecioso. Flor de begonia. Begonia. Vamos a ponerle... ¿Puedo probar una? Claro. Todo tu estilo. Todo tu estilo. Y entonces tenemos nuestro platito de restaurante, ¿sale? Para mí el alto vacío era para empacar y poder congelar y que te durara más tiempo. La comida y ahora él nos enseñó cómo prepararla y ahí mismo ya nada más vacías y en platas. Vamos ahora con nuestro postre. Necesito también que vayamos a hacer al alto vacío, pero a diferencia de este vacío, lo que vamos a hacer en lugar de cocinar es impregnar. Le vamos a impregnar vermut. Un vermutcito que nosotros hacemos, ¿sale? Depende de la presión y altura. Aquí vamos a pelar. Lo que hicimos aquí en el alto vacío es impregnar, ¿sale? Esta es una técnica que se llama impregnación, ¿sale? Así como expulsación, así se oye, ¿sale? Entonces lo que hace es nuestra fruta absorber toda la materia, ¿ya vieron? Cambia el color y cambia todo, ¿sale? Vamos a sacar unas laminitas, ¿sale? ¿Así de largas? Sí, así de largas. Hasta aquí le vamos a dar una pasadita nada más por agua, ¿sale? Para que no quede tan crudita. Entonces vamos a cortar nuestro meloncito en estas partes, ¿sale? Para que parezca que es una rebanada de melón lo que se están comiendo nuestros clientes. Y lo que vamos a hacer es doblarla hasta aquí, ¿sale? Vamos a bañar nuestras calabacitas. Con una rebanada de melón, unas calabazas y un vermut, hizo un postres, pero bueno, de chuparse los dedos. Este, pues ahí tienen su comida corrida, espero les haya gustado. Un aplauso. Gracias. Muy padre, ¿eh? El hecho de haber tenido una clase magistral con Edgar Núñez, me siento más tranquila. O sea, más tranquila porque nos enseñó bastantes bases como para llevarlas a cabo en el reto de que nos vayan a poner. Sí se cuajó, sí cuajó. Ay, madre, la quiero. Último minuto, señores. Hay que echarle otro poquito ahí. A ver, a ver, córrele, madre, porque falta un minuto, un minuto. Ahí está, ahí está, perfecto. Ya. A mí me gusta servir más y esta Carmen sirvió bien poquito puré. Ellas sirven muy poquito como para el escritorio, no te digo, yo quiero servir bastante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. Señores, ¿listos? Sí. Momento de que los chefs degusten sus platos. Flor, Carmen, nos presenten su primer plato, por favor. Claro que sí. Una crema de zanahoria con, este, cebolla y un poquito de chile de ese... ¿De ese que pica? ¿De ese que pica? Pero no está mi cosa. Sí, no está tu cosa. Sí. No está tu cosa. Ahí va. Gracias. Yo siempre me fijo mucho en la textura de las cremas, ¿no? Aquí a mí, en lo contrario, me parece que no está tan buena la textura, ¿no? Porque está como cortada. Entonces, a lo mejor le falta un poco de cocción a la zanahoria y eso hace que no esté homogénea, ¿no? También creo que está un poco... pasa de picor, ¿no? Se pierde un poco el sabor a zanahoria. Yo como mucho picante, entonces para mí fue así como... o sea, bien, pero a lo mejor en un restaurante hay que pensar en las otras personas, no en uno mismo. Es, este... 10 millos y abajo hay una ensalada de nopales y un puré de zanahoria. ¿Y cómo lo hicieron? Eh, muy sencillo. Puse las zanahorias a cocer y las molí con poquito jugo de naranja. O sea, más un gabazo de zanahoria que puré, ¿no? Eh... bueno. Aquí parece que lo hizo un niño, ¿no? Tienen que trabajar mucho... Muy bien. ...en el tema de los cortes. Aquí lo que es muy feo son los cortes a caratazos. Sí. Entonces, digo, uno más grande, uno más chico, uno medianito, uno... Sí, pero a mí ya sí me las aguanto, sí. No está picosa para mi gusto, pero está muy buena. Como siempre nos sorprende. Con las gelatinas estoy nerviosa porque, pues, le agregó la madre gelatina de otro sabor. Sí me supo a naranja y a zanahoria, pero tengo miedo de que los chefs digan, es que esto no sabe a nada. ¿Qué tenemos aquí? Gelatina de... Gelatina de... Zanahoria con naranja y las zanahorias las impregnamos con vermouth y con un poco del jugo de la... que quedó de la zanahoria. De su zanahoria, de su jugo de zanahoria. Tu zanahoria solamente sumergida en el licor. Sí. No está cocida en nada. Este, está... bueno, un poco, no quería que se recociera las... No, porque se siente un crujiente, crujiente muy agradable. ¿Cuánto le pusieron de gelatina por... ¿Cómo fue su medida? Fue la medida de dos naranjas y simón, ¿no? ¿Y por qué? ¿Así, nada más? Sí. ¿A ojo de Vancouvero? Sí. Para mí me parece muy bueno. Es como todo mi estilo de postre. Muy bien. Gracias. Se siente muy padre que... que un chef así tan... con tanto renombre te diga que, pues, el postre le encantó y, pues, que es más o menos su... su idea. La madre es experta en postres y, pues, fue un as bajo la manga tenerla. Hubiera yo sido una estúpida al haber estado trabajando con Alejandra porque Alejandra no es buena en postres. José Luis, Alejandra, por favor, su primer plato. Hola. Hicimos un ceviche de atún, quisimos aprovechar la técnica que nos enseñó el chef y en el extractor pusimos apio... Apio, cilantro, chile, chile. Un poquito chile, sí, no. Fue un chile cuaresmeño. Ah, ese fue cuaresmeño, no fue nada más. Al final decidimos montarlo en forma de torre. Parece que está muy bien balanceado. Gracias, chile. La textura del betabel crudo con el atún marinado funciona bien. Es criticable que no estén de los mismos tamaños los cuadritos del atún. Está lindo, minimalista a la hora de verlo, pero como pueden ver, por la hora de comérselo no está tan sencillo. El betabel es un tubérculo que tiene un grado de azúcar muy fuerte. Tiene también un tono de tierra muy fuerte. El atún me lo mataron completamente con el tono terroso del betabel crudo. También hubo un ex, para mi gusto, un exceso de cilantro. Me gusta la combinación del tresparro con el betabel. Gracias, chef. Fue muy bien. Pero ese no era el punto del platillo. Pedro les dijo bien claro que no quería un pedazo de carne con una zanahoria encima. Y ustedes hicieron un pedazo de carne con unas gotitas de betabel encima. El objetivo era usar el betabel como protagonista del platillo. Entonces, aquí tenemos un desbalance conceptual que puede llegar a ser, por decirlo así, preocupante. ¿Se acuerdan que platicamos de Sobre la Vista Nace el Amor? Claro. Pues aquí parece que mataron a alguien. A mí así de primera no me dan ganas ni de probarlo, porque parece una vaca recién muerta. Definitivamente la carne no estaba bien cocida. Y el betabel pinta todo, entonces se veía más cruda de lo que estaba. Pensándolo así, pues como que ya no se me antojó. ¿Qué tenemos aquí? Utilizamos la técnica del chef. Al alto vacío pusimos pera, oporto, betabel, cilantro. Todo junto dentro de la bolsa. Todo junto dentro de la bolsa. Ay, me veas tan feo, chef. Gracias. Dos texturas diferentes que no alcanzaron el mismo nivel de cocimiento. A mí la neta se me hizo maravilloso el postre, o sea, de veras maravilloso. Señores, adelante con su decisión, por favor. Generalmente en el equipo de Ale y de José Luis, creo que les faltó trabajar un poco más el concepto de lo que les pedí como reto. Haber conceptualizado un poco mejor estos ingredientes. El sabor, sin embargo, estaba bien. Flor, Carmen, creo que ustedes entendieron un poquito mejor el tema que propuse para el reto de hoy. El postre me gustó mucho y pues para mí los ganadores son Flor y Carmen. La verdad siento que se me quitó un peso de encima. Siento que en las eliminaciones he aprendido mucho más que en el resto de la competencia. Suena mal, pero a veces está bien perder para poder aprender. Pueden dejar su delantal negro y subir con los demás. Muchas gracias. Qué gusto que me lo entreguen. Vaya. Gracias, gracias. Cuando me quito el delantal negro, quedo contenta. Pero pues esto es así. Gracias. 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 Gracias.